Buenos días a todas, es un placer estar con ustedes. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia que he tenido con Mindfulness. Antes de comenzar, quisiera platicar acerca de lo que es un jefe y lo que es un líder. No vamos a profundizar en estas definiciones, únicamente nos vamos a centrar en dos conceptos muy importantes que hacen la diferencia entre estos dos roles. El jefe lo vamos a distinguir por su nivel, por su autoridad, mientras que el líder lo vamos a distinguir por la influencia. Estos dos roles, si bien tienen los mismos elementos para resolver la misma ecuación, es decir, le dan un conjunto de recursos, un determinado tiempo para obtener unos resultados. Un líder se diferencia además porque en esos resultados siempre intenta alcanzar una visión. ¿Esto qué implica? Si nosotros vemos que el líder tiene una influencia, su principal característica es influir, esta influencia no se da solo con aspectos positivos, sino que también puede ser con aspectos negativos que nosotros tengamos como personas. Como personas en nuestro día podemos experimentar una gama muy amplia de emociones y pensamientos a lo largo del día. Esto es, un líder puede influir en su equipo de trabajo, en la energía que él tenga, en las emociones que él tenga, así como en el estrés que él puede experimentar. Algo importante para un líder es poder controlar el ego que podemos sentir nosotros para poder apoyar a nuestro equipo. Estos tres elementos son importantes, ya que el liderazgo, otra de sus características son que tiende a ser una toma de riesgos mucho más elevada de lo que podría ser un jefe. Y esa toma de riesgos más esa visión, lo que pretende es siempre poder innovar en su actividad. ¿Cómo es que yo como persona puedo encontrar una paz para influir positivamente en mi equipo de trabajo? En lo que yo he buscado, en lo que yo he buscado, el Mindfulness me encontró a mí. ¿Pero qué es Mindfulness? Nos vamos a ayudar de esta descripción que nos da Vicente Simón, que nos indica que Mindfulness es un conjunto de técnicas contemplativas de muchas culturas de Oriente que desde hace varias décadas en Occidente se están estudiando con un rigor científico y se están adoptando en diferentes ámbitos, tanto como es la empresa como también en la educación. ¿En qué consiste esto de la atención plena? O Mindfulness en inglés es en desarrollar un estado de conciencia, pero un estado de conciencia que siempre esté con atención plena. Sin importar, sin importar los estímulos que tengamos externos o internos. Algo muy importante al momento de percibir estos estímulos es que los atendamos, los comprendamos sin emitir juicios. En México hay una organización que se llama Atentamente. Esta organización lo que ha desarrollado es una metodología para poder practicar lo que es el Mindfulness. Esta metodología consiste en estudiar, reflexionar, meditar y poder implementar. De estos cuatro pasos de la metodología, uno de los más interesantes es la meditación. La meditación consiste en poder traer la mente en un objeto de contemplación que la mente también pueda soltar, es decir, nosotros no apegarnos a emociones ni pensamientos, para poder llevar a la mente a un estado de relajación. Suena muy sencillo, pero hacerlo requiere disciplina. Estos objetos de contemplación pueden ser de cuatro categorías. Tenemos el cuerpo, las emociones, la mente y algo que se denomina estados mentales. En esta breve charla yo les voy a compartir prácticas de meditación que me han ayudado y que son súper fáciles de poder adoptar y poder llevar a nuestro día a día. La primera de ellas es Stop. Esta me ha ayudado cuando existen situaciones de estrés, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Esta técnica consiste en poder detenernos, en poder respirar, observar qué es lo que está ocurriendo en nosotros y en nuestro entorno y en nuestro entorno y poder proseguir. Otra técnica que me gusta mucho es la técnica RAIN. Esta me ha ayudado mucho en el manejo de las emociones. Cuando existe una situación o una emoción que se dispara, que es en qué consiste esta metodología o esta práctica, es en reconocer, aceptar que estoy teniendo esa emoción, una parte importante es investigar. Esta parte de investigación nos lleva a poder identificar cuáles son las causas raíces de la emoción que estamos sintiendo, poder aprender de ellas y proseguir. Esta técnica siguiente se llama MUI y esta es muy, muy interesante para cuando queremos enfocarnos en poder lograr o definir una visión y poder enfocar a la mente en esa misión, en lograr esa visión. Esto consiste en nuestra mente poner una imagen, por ejemplo, imaginarnos una cascada y hacer que la mente siempre se esté concentrando en esa imagen. Cuando lo lleven a cabo las primeras veces, van a notar que aunque en la mente tengamos esa cascada, van a aparecer varios pensamientos como, por ejemplo, la lista del súper, la siguiente reunión que tenemos, la discusión que tuvimos el día de ayer con algún compañero, etcétera. Pero la práctica lo que nos lleva a desarrollar es en concentrarnos en la imagen. Otras tres prácticas que son súper fáciles de realizar y que podemos hacer ya sea que estemos en un bus o que estemos en el auto es, por ejemplo, la práctica de la meditación con el objeto de contemplación-respiración. Esto es poder tener la mente concentrada en la respiración desde que el aire entra en nuestras fosas nasales y recorre todo nuestro sistema respiratorio. Otra técnica muy padre que existe es lo que se denomina como escáner corporal. Esta nos ayuda a ser conscientes de cada uno de los elementos de nuestro cuerpo, ya sea de manera interna o externa. Nos podemos fijar en un solo elemento físico de nuestro cuerpo, poder sentirlo, si es que puede ser que sintamos dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, que es interesante esta práctica en saber reconocer que sentimos dolor, entenderlo y dejarlo pasar, no enfocarnos en que nos duele algo. Y otra muy padre que tenemos es la práctica meditativa de la gratitud. Esto consiste en la mente, traerla siempre en elementos de gratitud hacia nosotros, a nuestro entorno o a las personas que están con nosotros. Para finalizar, quiero compartirles una frase de Yoko y Kenji, que me parece súper excelente, que es un líder, que es feliz, enseña mejor, aprende más y además es más productivo. Muchas gracias a todas. Gracias a todos.